Y aquí nos encontramos con Kenia, quien se operó aquí en My Cosmetics Surgery. ¿Cómo te enteraste de nosotros? Por una amiga. ¿Sí? Y la amiga a través de nuestras redes sociales, a través de la televisión, de tantos comerciales que tenemos por ahí. Y cuéntame qué procedimiento... Bueno, cuando yo vi a mi amiga tan regia, yo dije, no, yo tengo que ir para allá a conocer dónde fue que la dejaron así tan divina. Entonces, ella me dijo que viniera aquí, efectivamente vine de California, obviamente, porque yo vivía en California. ¡Oh, my God! Y entonces... Y vine a Miami, y vine a esta clínica, y me encontré con unas muchachas espectaculares también. Y me dije, ¡guau! Así yo quiero. Así yo quiero estar. Y entonces, ¿qué procedimiento te hiciste? Me hice primero los senos, un implante, un aumento, un aumento. Y luego me hice esto a mitad, y te quedé feliz. ¿Y hay procedimientos a la vista, nuevos, o ya paramos ahí? Bueno, estoy pensando. Una transferencia. Sí, una lipo con transfer. Bueno, ya sabes. La verdad es que... Definitivamente, entonces, recomiendas a nuestra clínica, ¿no? Claro que sí. Y quien entra aquí, sale rey, adivina, como el cuerpo de tu sueño. Una babi. Y bueno, ya saben, el número de teléfono de My Cosmary Sojourn es el 305-264-9636. Y cántalo, para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636.